Las autoridades de Beijing y Shanghái, las dos ciudades más pobladas de China, activaron la respuesta de emergencia de salud pública de nivel 1, el máximo para controlar los brotes del nuevo coronavirus que ha causado la muerte de 26 personas y 881 casos confirmados de contagio. Un total de 29 personas en Beijing fueron diagnosticadas con la enfermedad, una de ellas en estado crítico, dijo el director de la Comisión Municipal de Salud de Beijing, Lei Haixiao. El gobierno municipal pidió a los ciudadanos que regresan a la capital del país desde las áreas infectadas, que permanezcan en sus hogares durante 14 días y eviten salir. Según la Comisión Municipal de Salud de Shanghái, el jueves 20 personas habían sido diagnosticadas con la enfermedad y dos están en estado crítico. Además de Beijing y Shanghái, donde residen más de 55 millones de personas, las provincias de Shejiang, Guangdong, Hunan, Hubei, Anhui y Tianjin activaron el más alto nivel de respuesta de emergencia de salud pública a partir de este viernes. Las autoridades chinas cancelaron diversos eventos como las celebraciones de Año Nuevo Lunar en templos y otros sitios. También cerró sus puertas el Museo de Palacio de Beijing, entre otros puntos de interés turístico. El gobierno chino anunció que cerrará una sección de la Gran Muralla como medida para controlar la propagación del nuevo coronavirus.